Bueno, acaba de ganar Saloneso por 2 a 0. La verdad, un partido bastante importante para lo que es la fase de grupos de la Copa Libertadores. Saloneso supo reponerse después de lo que fueron las dos derrotas en condición de visitante. Volió al nuevo gasómetro, bueno, como digo, después de las dos derrotas en Ecuador y en Uruguay. Ganó 2 a 0 con goles de Cuello y con goles de Barreiro. Vamos a ver si podemos hablar con la gente en un segundo. Rapidito, ¿alguna respuesta hacia el partido? Y maravilloso, contento. Venir acá a la cancha con... Absolutamente. Es Saloneso de los milagros, siempre lo dije. ¿Primera vez? No, no, no. Venimos siempre. Siempre. ¿Amén, con la misma fe? Sí, obvio. ¿Sí? Siempre. ¿El mejor del partido? ¿El mejor? Y Barreiro siempre. ¿Y Barreiro siempre? Y Barreiro siempre. ¿Cómo lo viste a Cuello? Me gustó, me gustó. Pelió, corrió, tiene fuerza, se nota que está bien. Muy bien. El tema ahora de las sanciones, no está Romagna, no está Giai. Muy bien, pero tenemos a... ¿Cómo se llama? Ay, el pibe este del 35, Luján. Sí. Lo va a reemplazar bien, seguro. Gracias. Bueno, ahí estábamos con la voz del primer hincha. A ver si podemos agarrar a otro. Señor. Señor, ¿una opinión del partido? Muy buen partido. ¿Sí? Sí, sí. Muy buen partido, la gente coincide. ¡Boja la concha de tu madre! ¿Y de la Copa ahora? Vamos a ser campeón. Listo, ahí lo dijo el chico. Vamos a ver si conseguimos a alguien más. Rapito, ¿una opinión? ¿Una opinión? ¿Una opinión sobre el partido? Muy parejo todo. ¿Sí? Lo estuvimos muy bien, demasiado bien. Y un gusto ver las rutinas de la marrota. ¿Cómo se lo dejó? ¿Varero? ¿Cómo lo viste? ¿Mejor? Excelente. ¿Sí? Y le falta volver un poco al gol, como siempre, pero está perfecto. ¿Se sigue confiando en la Copa? Como siempre. No vale. Bueno, ahí escuchamos la voz de otro hincha. Vení, vení, vení. ¿Cómo viste el partido? Y bien, bien San Lorenzo. ¿Sí? Bien acá a casa. Muy bien. Escuchamos la voz de otro hincha. A ver. A ver. Bueno, un partido, la verdad, bastante parejo por momentos, pero San Lorenzo se pudo imponer. A ver. Vení, acompañame. Rapidito, ¿alguna opinión del partido? ¿No? Amigo, ¿alguna opinión del partido? Bien, el partido va bien. Jugamos bien. Jugamos bien. La actitud, sobre todo, hizo ver otro equipo. A mí me gustó. A mí me gustó. Pero bueno, hay que ganar a los otros dos que quedan. Eso es lo difícil. ¿Sigue la confianza? Sí, siempre. Acá estamos, para eso. Muy bien. La verdad que sí, la verdad. A pesar del paro general y todo, la gente llenó el estadio, me parece un dato importantísimo para acotar en este video. Como te digo, 2 a 0, con el de Cuello y Vareiro. A ver si podemos agarrar al IMAG. Es entendible. La gente tiene que ir rápido por el tema de los micros a disposición, que salían a una determinada hora, pero bastante bien. Cuervo, una opinión sola. ¿Cómo viste el partido? 10 puntos. Nos faltó un poco, pero mejorando. ¿La ilusión intacta? Sí. Creo que es un buen aura lo que se consigue. Así que nada, acá cerramos entonces la reacción del partido entre San Lorenzo e Independiente del Valle. 2 a 0, con goles de Vareiro y con goles de Cuello. La semana que viene, San Lorenzo enfrenta en esta misma cancha a Liverpool por la fecha 5 de la Copa Libertadores. Nos vemos.